Pues estamos en Bulfos, en la caída de la catarata, en la de ellas. Y vamos a ver cómo está el salto occidente. Es increíblemente recurrente, es una grieta muy pequeña, que está salto. Este ya fluye por el río de la... No sé cómo está abajo. Un poquito a tocar el quiebro. Y ahí salgo. Y se está quedando.